Chequen esta entrevista Que quedó bien bonita, como no Dios escribe recto Con renguiones torcidos familia del Dicho Yo soy Nuria y estamos con Maxi Kramer En Como Dice el Dicho por primera vez Que emoción recibirte por acá La verdad que muy muy contento De ser parte de este elenco Y de volver a verlos Que padre, pues antes de empezar Te voy a dar tu patadita de la suerte Para que regreses pronto, como dice el Dicho ¿Estás listo? Pómbale Maxi cuéntanos un poquito Acerca del personaje con el que te vamos a ver Por primera vez en Como Dice el Dicho Pues mira, mi personaje es Un chivolo Que tiene una situación En la cual es Tiene que Volver a seducir a una ex para ex Wow Que difícil, ¿no? ¿Y él ya no siente nada por ella o sí? Siempre cosas quedan, pues no Pero nada, nos sorprende mucho Y principalmente Bueno, hay una parte que ya la van a ver Que lo seduce Bueno, económico O sea, lo hace por dinero Lo hace por dinero No por amor Ni nada de eso Uy, qué fuerte Pues nada Es muy bonita Me sentí muy bien La verdad que los chicos De un grupo de trabajo hermoso Y nada, ya van a ver ahí Cómo queda esto Pero la verdad que es muy linda la historia Oye Maxi, además este personaje Es súper diferente a ti O sea Sí La verdad O sea, sí es como un reto actoral Para ti Poner primero a lo mejor El interés del dinero En vez de a las personas De la que quieres La que no quieres O sea Qué difícil de verdad Para todas las personas Que se mueven así, ¿no? Que tienen esos intereses De por medio Sí, la verdad Y también Obviamente uno quizás accede Y todo Pero hay riesgos Que uno puede correr Y eso es bien importante Como quizás uno no se da cuenta Y dice Bueno, vamos con todo Pero es peligroso también Sí Pues nada, sí En lo personal para mí Fue muy loco Porque obviamente No me identifico mucho Con esas cosas Pero bueno Me sentí muy cómodo Y estuve increíble Estuve increíble Así que ya van a ver Además es una historia Bastante fuerte Es bastante fuerte Porque Porque habla justo de eso De los intereses De por medio Que hay a través del dinero Contratando a personas A que tengan citas A extorsionarlas O sea, de verdad Es que es un capítulo Con una temática Fuerte Pero actual O sea, verdadera Donde todos estamos en riesgo De caer en algo así Sí, sí, sí Principalmente por Por estos tiempos Bueno Las redes sociales Como uno es engañado Y todo eso Entonces La verdad que nada Está muy, muy buena Muy buena Muy fuerte la historia Como tú dices Y el elenco es increíble Sí, está bien padre Oye Maxi ¿Alguna vez tú has caído En un engaño A través de redes sociales? No Sí Me quisieron sobornar Guau Pero no tenía nada que ver Yo simplemente Fue como que La tirarme a la sartre Pero no caíste No, no, no Te diste cuenta antes Sí, me di cuenta antes Eso me pasó Pero no la pasé tan bien La verdad Creo que hay gente Que se abusa de esas cosas Y nada Y nada Obviamente en lo personal Y laboral Lo pueden tocar a uno Pero bueno Si uno va Equilibrado Y por su norte Creo que Es difícil que te pase Pero bueno Hay gente mala Claro Es que creo que ahora Antes pecábamos Como de muy confiados Y ahora creo que pecamos De estar desconfiados De todo mundo Pero creo que Es lo mejor Porque a través de las redes sociales Como dices Todos estamos expuestos A que nos crean Un perfil falso A que nos escriba Alguien que no es A que nos pidan dinero Y nos extorsionen Por algunas fotos Que encuentran en internet Entonces en realidad Son muchas cosas Por las que estamos expuestos Entonces creo que es mejor Desconfiar de inicio No, no Si es Principalmente como consejo Sí Confiar y Y sí Sí porque de verdad Existen esas personas Y el peligro Que uno puede correr Sin darse cuenta Siendo joven Y metiéndose con amigos O lo que sea En el juego así Puede ser muy grande Claro Esa es otra Que vemos que aquí Están metidos Varios Entonces Lo vuelve todavía más Más peligroso Mamila De verdad es que No se pueden perder Este capítulo Maxi Qué padre recibirte por acá Qué emoción Y bueno Deseo lo mejor Muchas bendiciones Vamos con fe Y regresa pronto Regresa pronto Por favor Gracias Maxi Maxi gracias por ser parte Del café más famoso De México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!